A víspera de celebrar el Día Mundial del SIDA, que es mañana, estudiantes de la preparatoria Miguel Alemán realizaron una marcha para hacer conciencia sobre los riesgos que existen si se tienen relaciones sexuales sin protección. Esta caminata fue coordinada por la Jurisdicción Sanitaria Nº 4 a través del Capacit, dijo Juanita Díaz García, titular de este módulo. El lema de este año es los jóvenes logrando el cero, cero discriminación, cero nuevas infecciones y cero muertes por VIH. Aunque es una enfermedad que se puede evitar, las personas, principalmente hombres, siguen sin usar protección. Ha reportado 140 casos, de los cuales 28 son del sexo femenino y el resto son masculinos. Como siempre, a la alta va el sexo masculino. Más disminuido, porque el año pasado terminamos con 200 y ahorita llevamos 140. Díaz García mencionó que el SIDA no es exclusivo de los hombres, sino que todos están expuestos a contraerla. Toda la población está expuesta, claro. Personas que tienen riesgo, como son los hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras del sexo comercial y trabajadores, heterosexuales con múltiples parejas, usuarios de drogas intravenosas también. En la actualidad, muchas personas que padecen la enfermedad son discriminados y todo es producto de la falta de información sobre el modo de transmisión. Sí, pero yo creo que es por ignorancia, ¿verdad? Porque no saben las vías de transmisión, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que la vía de transmisión, la más alta, ¿verdad? Es por vía sexual, luego le sigue la vía sanguínea o de la madre al estar embarazada puede transmitírsela al bebé. Con imágenes de Ismael Alijo Borjas, para La Voz informó Luis Orlando Sánchez. ¡Suscríbete al canal!